Que volen mis queridos compis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 5 chicos Y pues bueno señores el dia de hoy precisamente estamos en este mapa que es aerodromo En el cual pues bueno vamos a jugar ya sea bien con lo que es solo sniper Estamos viendo que viene aca un compi por aca de este lado nos esta rushando Voy a ver si lo puedo matar con la pistola porque queria evitar precisamente eso Queria evitar precisamente ese pedo Y pues bueno basicamente chicos el gameplay del dia de hoy Míralo, míralo A donde va perro? A donde va maldito camper? El dia de hoy chicos pues bueno hago este gameplay comentado Hago este gameplay comentado por la simple y sencilla razón De que anteriormente bueno ustedes han visto que he subido dos gameplays si mal no me equivoco He subido lo que son dos gameplays ya sea bien con Como se llama? Bueno nada mas es solo el gameplay Y pues bueno No se si les estan gustando No se cuanta gente este aqui conmigo Como se llama? No se cuanta gente aqui este conmigo que le guste el Battlefield Obviamente yo se que tambien el Battlefield Tampoco no es asi como el mejor Battlefield que hayan sacado Sinceramente no es el mejor Battlefield que hayan sacado Vale y pues bueno digo de alguna manera pues Osea como wey le tiro mas abajo no le doy si le tiro mas arriba Ah mal nalga me dio señores Nalga me dio señores De verdad que a veces no lo entiendo Pero bueno la verdad el punto es de este gameplay chicos El punto de este gameplay es comentarles Que pues bueno Que pues bueno basicamente Que pues bueno basicamente No se cuanta gente este suscrito a mi canal Por Battlefield Yo se que Battlefield no es un de los mejores juegos Que han sacado hasta el momento Y pues bueno la verdad es de que He subido dos gameplays nada mas sin comentarios No se si les ha gustado asi los gameplays O bueno mas que nada gusta Les gusta que los este comentando Me cago en todo Me cago en todo O les gusta que los este comentando Realmente me gustaría saber esa opinión de todos ustedes Saber que les parece los gameplays Nada mas asi los puros gameplays O que suba los gameplays comentados La verdad es de que pues bueno Siempre he dicho que cuando no comentas un gameplay Te concentras mas obviamente Entonces por eso es que subo los gameplays Y obviamente sacas un gameplay De un gameplay Madre mia que me estan disparando De un gameplay sacas pues una buena partida No entonces Y ese compi se acaba de salvar Y un pendejo me esta disparando Acá de este lado Gracias por ponerme la facil compi Gracias por ponerme la facil Ahora quien me dispara Ahora me dispara un wey ahí Madre mia Espérame 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 Que lo estan viendo ahi wey Nadie le dispara al men Madre mia Que no le di en la cabeza men Que no le di en la cabeza O que la chingada Bueno de verdad De verdad que no nos van a dejar Y es que estos weyes Estos weyes que nada mas se la pasan Aqui rushando sin francotirador ni nada Pues obviamente se aprovechan De la situación de la gente Que andamos en francotirador campeando Entonces pues bueno Obviamente yo tambien haria Obviamente Obviamente yo tambien haria lo mismo No osea el campear Y ese pedo wey Espérame Dejame ver Acaban de matar a un compa Que estaba precisamente aqui Atras de mi Que era lo que yo les comento No osea podemos estar ahi Pueden estar disparando Uno al lado del otro Sabiendo que son enemigos Y no se hace nada Porque piensan que son aliados No entonces Un wey me esta rushando Por la derecha Cree que no lo he visto Cree que no lo he visto Pero hay un wey Que me esta rushando Mira lo ves Osea el wey cree que Osea los weyes Que me rushan por la Perdón por la derecha Por la izquierda El wey me estaba rushando Por la izquierda Creen que no los veo Pero es que realmente Si los veo chicos Osea me doy cuenta Cuando me estan rushando Por otro lado O me quieren O quieren agarrar Y me quieren flanquear Osea de todo eso Me doy cuenta Entonces Pues bueno Vamos a ir por este lado Porque la gente ya esta rushando Por aca de este lado No se si lo habran visto Este wey Fue mi No fue mi imaginacion Fue mi imaginacion Lo que estaba ahi Vale perfecto Hay un wey Que trae la pichifokin Ametralladora wey Y me can Vale no quiere salir Vale parece que la granada Pues bueno Nada mas Les hace cosquillas wey Básicamente Aquí men Aquí men Aquí hay alguien Ya lo mataron wey Ah ya Ya lo mataron wey Y ni cuenta Me había dado wey Es que me doy cuenta Cuando los matan Me doy cuenta Porque dejan su bolsita De munición Ja 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 Y Y Uy Que bonita mocha Me lleva la chingada Wey Por atras Ja 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 Que bonita mocha Se llevo el compa Ahí la neta wey Que bonita mocha Se llevo ahí El compi Vale, a ver, vamos a ver Porque nos siguen atacando por acá Mira, mira, míralo Y no puede ser No puede ser Ahí está otro Están esos Están esos y los que traen los francotiradores Que son semiautomáticos Que están bien mancos Y tienen que utilizar el semiautomático Porque como tienen una puntería de la shit Entonces no te pueden dar hechos Son muy, muy, muy mancos Quería darle en la cabeza Pero no pude Quería darle en la cabeza Pero no pude Es que cuando traigo la mira demasiado larga Es muy complicado darles Darles el headshot, la neta Es medio complicado Darles el headshot A ver, alguien de allá nos está Alguien de allá nos está disparando Miren, ven, es lo que les digo Miren, ven ¿Ves cómo se hace papi Ricky? ¿Ves cómo se hacen los headshot papi Ricky? Así se hacen los malditos headshot Espero que no me disparen Espero que no me disparen Ya sabía, güey Por eso no quería salvarlos, güey Chicos, si ustedes juegan Battlefield Chicos, nunca pidan ayuda O nunca pidan que los rescaten En medio de todo el pinche desmadre, güey La neta, güey Porque luego piden ayuda Y si uno no los va a salvar Ay, pinche mono culero, güey Que no sé qué La chingada Pinche mono, güey No me quiere salvar, güey Que se vaya la chingada, güey Entonces La verdad es que O sea, no es que no los querramos salvar Pero, men O sea, no estás viendo el desmadre, güey O sea, no estás viendo, güey Que está todo el pinche mundo Ahí disparando, güey ¿Tú quieres que te salven? O sea, men Ya lo mataron Vale, pero ese compa que mataron Iba herido, eh Ese compa que acaban de matar Iba herido, güey Porque lo mató de una Y ni siquiera fue headshot Yo lo vi Y pues, bueno O sea, creen que porque Matan con el francotirador Con dos disparos, güey Sienten que ya Wow Pero Pues, bueno Los disparos Para mí los disparos Más ricolinos, güey Son los headshot, güey Porque se siente bien rico Cuando les entra la La bala en su cabeza, güey La neta Se siente bien ricolino, güey Ja, 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 ja Y por eso es que me gusta A veces jugar Los francotiradores Pero pues es que obviamente También no todos los mapas Obviamente no todos los mapas Se prestan para Para jugar Con francotirador, ¿no? O sea, no todos los mapas Se prestan ¡Ah! Neta, güey Ese no le di, ¿eh? Ese sí no le di A ver si este güey No intenta A ver si este güey No intenta ir por acá Ah, no Es que como avientan Como avientan Todo su pinche desmadre, güey No veo A la madre, güey Hay un güey Iba a revivirlo, güey Lo vi con todas Las malditas intenciones De revivirlo Me cago en todo Vale, dejen retrocedo, güey Porque este güey Me quiere rushear O me va a rushear, de hecho, güey Hay un güey allá De aquel lado Míralo Espera, espera, espera Que todavía no elimino Vale, el güey me va a intentar rushear Me va a intentar apuntar por aquí ¡Yiii! Si hubiera Si hubiera asomado antes Y si le entraba la bala, ¿eh? ¡Ugh! Hay otro, güey Hay otro ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pinche mono! ¡Pinche mono, güey! No mames Casi me mata con la granada, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, ya no traigo vendas Tengo que entrar Uy, no, güey Eso no funciona Sí, men Ay, güey Me espantó ese carnal, güey No mames ¡Ay! Todo porque ese pendejo Me sacó un pinche pedo, güey No mames, güey Ese pendejo Me sacó un pinche pedo, güey No mames A ver Vale, este compito Está acá Pero le están atacando ¿Este men dónde está? Vale, esos están acá De este lado Vamos a ver si no Si no sigue habiendo gente En la torre Porque en la torre ¿Cómo? ¿Cómo campean ahí en la torre, eh? Les gusta campear en la torre A los compis, güey Miren, ven Ven lo que les digo ¿Ven lo que les digo? Vale Ah, me aventó Ah, me aventó humo el güey Madre mía Madre mía Sí, ya sabía Ya sabía, güey Sabía que me iban a torcer, güey Sabía que me iban a torcer Porque ya no tenía Pa' dónde correr Ya no tenía Pa' dónde correr, güey De todos lados Me iban a ver, güey Así es de que Pues bueno Vale A ver, vamos a ver Vamos por acá De este lado A ver si nos topamos Alguien aquí Vale, aquí no hay nadie A ver ¡A la madre! ¡A la madre! Por poquito Le daba Por poquito Alcanzaba a soltar El disparo en su cabeza Por otro poco Y soltaba el disparo En la cabeza De ese men Pero bueno No se pudo, señores No se pudo A ver, vamos por acá A ver Vamos a ver A ver A ver si hay gente En la parte de arriba No, no hay gente En la parte de arriba Uy, güey Esto no es bueno, eh Esto no es bueno, chicos Sabía, güey Esto no era bueno Porque todos empiezan A respawnear Por la parte Donde yo estaba Porque ya no había Nadie de mis compis Entonces Ya no había nadie De mis compis De ese lado Entonces, mira Ya ven Ya me pusieron de este lado Porque del otro lado Ya no había nadie Entonces me tenían que Me tenían que poner En un respawn Donde supuestamente No hubiera gente Y ese pedo Pero pues bueno En fin Sus pinches respawn De Battlefield, güey También son los peores Respawn del mundo, güey La verdad, güey O sea, la verdad Es de que los respawn Del Battlefield, güey También son los peores Respawn del mundo Vale, madre, güey Me acaban de quitar Al mono que ya había visto ahí Es que por más Que me agacho Por más que me agacho Por más que me agacho Nada más No puedo Por más que me trato De agachar No puedo Porque las piedras No me cubren Lo que yo quisiera Entonces Aparte de que estaba En una zona Pues un poco alta Sinceramente Estaba en una zona Poco alta Y por más que me agachara Pues no iba a funcionar Entonces ¿A dónde vas, papi? No puede ser, güey No puede ser Que no les dé Con el maldito Con el maldito Revolver, men No puedo creer Que no les dé Con el maldito Revolver, güey A ver, este compi Está aquí, güey Están disparando De aquel lado, güey Son unos güeyes Que están allá Madre mía ¡Wow! Y le di en su cabeza, güey Le di un disparo En su pinche fucking cabeza, güey Y no Y no se murió, güey No puede ser, güey Ya nada más Quedan dos Ya se acabó la partida Chicos Pues bueno Mis queridos confis Miren 21-14 21-14 A puro franco Pero bueno Mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar El gameplay del día de hoy Chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Y como les comentaba Realmente me gustaría saber Si les gustan los juegos Bueno, en este caso Lo que son los Team Deathmatch Del Battlefield V Casi no me gusta jugar Lo que es este Conquista Ni nada de ese pedo Porque siento que no Pues obviamente No le encuentro Como que muy Mucha No sé Como que mucha acción Y ese pedo Entonces pues bueno En fin mis queridos confis No sé si les guste Me gustaría que me dejaran Su comentario Si les gusta No les gusta Que les gustaría Que subiera De Battlefield Algún tipo De gameplay En específico Etcétera Etcétera Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima confis Recuerden seguirme En mis redes sociales Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Yo creo que lo más importante Sería que me pudiera Seguir en el Discord Me pudiera seguir En el Discord Porque pues bueno Allí es donde platicamos Y pues bueno Si se arman las retas En el Rainbow Six Pues bueno Ahí puedes ahí pedir Quien va a jugar O quien puede jugar Al Rainbow Six Así de que Pues bueno Mis queridos confis Cuídense mucho Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Y por todo Sobre todo Por esa paciencia Que le tienen a mi canal Y a este Twinkie De los games Así de que Pues bueno Mis queridos confis Arigatou gozaimasu Y hasta la próxima Bye 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 Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!